Y obviamente es un trailer, pues, no oficial, en donde nos muestra a este monstruo de color verde Que parece como una especie de dinosaurio acuático, la verdad no tengo mucha información sobre él Miren, pero tiene como una especie de gogle, es increíble chicos, nunca habíamos visto esto en Poppy Playtime Un monstruo de agua, es muy original, uy, uy, es como Stinger Femme